El resultado yo creo que es muy bueno para nosotros porque conseguimos ganar al líder en su campo, al líder que aparte de ser líder es un grandísimo equipo y la verdad que nos apreta mucho la segunda parte, pero creo que hemos estado muy bien durante los 90 minutos y creo que somos los merecedores de la victoria, veníamos con muchísimas ganas, pues hallamos que este campo, lo que ha estado pasando a todos los contrarios, que era inexpugnable y nosotros hemos conseguido la victoria, muy contentos y a seguir trabajando porque queda toda una segunda vuelta. No teníamos que tener miedo, sabíamos dónde veníamos, respeto hay que tener a todos los equipos, pero no miedo, yo creo que hemos jugado menos nerviosos que en otras ocasiones y quizás ya sea la clave que hayamos ganado hoy aquí, tenemos que empezar a creernos que somos un gran equipo, un buen grupo y que podemos mirar para arriba. Hay que seguir trabajando, pensar en descansar esta noche, disfrutar con nuestra gente de una victoria muy importante, porque vuelvo a repetir que hemos ganado al líder en un campo dificilísimo, ojalá que a partir de ahora el Baracaldo gane todos los partidos y pueda quedar primero porque yo creo que es el equipo más fuerte de la categoría y por eso estoy muy contento, creo que ganar aquí es muy difícil y nosotros lo hemos conseguido. Ningún equipo creo que ha sido superior a nosotros, pero sí que por pequeños detalles no conseguíamos la victoria, ojalá que esto nos iba para lo que he dicho antes, para creernos que somos un buen grupo, un buen equipo y que podemos ganar a cualquiera y en cualquier campo.